Hola a todos, soy Redsal y estamos en el onceo episodio de Forager, exactamente por donde lo dejamos en el episodio anterior. Y seguimos estando de streaming con Gungodino. Ha venido Gungodino y nos estaba contando aquí que ha quedado tercero en una competición de surf. Vamos a continuar. Si lo recordamos, nos quedamos por aquí. Intentábamos hacer el pico de amoníaco, que tenemos ya el plástico suficiente y ahora vamos a ir a por los electrónicos. A ver qué tal va eso. Paddle surf, vale. No es surf normal, es paddle surf. Tiene cositas. Vale, buffo, vamos a necesitar un montón de plástico, hay que darle más caña. Tenemos que hacer más máquinas de plástico porque van súper lentas. Vale, y necesitamos también hacer botellas, vamos a hacer botellas, un huevo de botellas. Todas que podamos. A ver... Vale, tenemos ya del petróleo, vamos a ir haciendo que se vaya haciendo el plástico de mientras. Y vamos a ir metiendo a tope de vidrio todo lo que podamos. Entonces es muy poquito, necesitamos conseguir más arena. Y vamos a hacer todas las botellas que podamos, que son 14, tampoco está muy allá. Así que hay que pillar la arena. Vale, el objetivo ahora es pillar arena a saco. Que se puede obtener así, haciéndolo de la pala en el suelo. Es una opción. Y gongodino dice que mejoremos la pala y así nos chetamos a arena. Vale, pues vamos a hacer eso, vamos a hacer tecas. Para mejorar la pala... Vale, uh, ya podemos mejorarla, vamos a darle caña. La pala imperial. Aguas. Se viene lo grande, vamos a ir pillando de mientras más arena. Y, ojo, ahí el cerdo. Pumba. Vamos a ir haciendo más... Ahí, el 2, que me acuerde. Tenía ganas de volver otra vez a meterle caña al juego este. Vale, nos hemos quedado sin alimentos. Y nos han quitado un corazón. Porque se me olvida. Dice... Y pon trampas para peces, que los troites las recogen automáticamente. Ostras, que bueno, tío. No lo sabía. Vamos a poner a tope de trampas, entonces. Vale, pues dos. Ahí está. Eso es el a tope. Necesitamos vallas, entonces. Estás en intermission, se me olvidó avisarte. Ah, pues es verdad. Vale, pues nada. El vídeo ha empezado en intermission, ¿vale? Pero no pasa ni media. Ya estaría. Arreglado. Ahí no ha pasado nada. Gracias, gongodino. Siempre, 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 siempre se me olvida. Es una cosa muy loca. A ver, que ponga... Vale, y ahora ya he puesto el chat. Ya te puedo leer otra vez. Baja tu voz un poco. Vale. Vamos a bajar aquí un poquillo. Bueno, lo que voy a hacer es subir un poco más lo de los cascos, entonces. La pala. Pala imperial. Área de excavación aumentada. Excavar siempre produce minerales. Vale, bájate un poquito el volumen del streaming. Porque luego, cuando voy a editarlo, mi voz está más baja de lo que parece. Así puedes regular tú directamente desde el streaming. Vale, pues tenemos ahora la nueva pala. Vamos a ver esto qué tal. Debo comer. Vamos a comer primero. Y a ver si ahora podemos coger arena a saco. Vale, va mejor. Y lo bueno es que ahora conseguimos minerales al hacer cualquier cosa. O sea, simplemente excavando nos da un montón. Lo bueno es que, claro, al tener un área tan grande, sí que es verdad que coges un montón de arena. Ojo, eh. Esto en un área extensa podemos sacar bastante arena. A ver, que se me ha vuelto a cerrar. Ahí. Vale, y carbón. Carbón, vale. Hay que pillar. Sí, bueno, el carbón también. El carbón también nos va dando. Mientras vamos excavando nos va dando carbón. Y un huevo de oro acabamos de coger, creo. O normal, no me he dado cuenta. Debo comer, vale. Cuidado. Cuidado con esto que nos revienta. Vamos a comer a saco. Vale, más o menos. Ya tenemos suficiente arena. Ahora vamos a ir. La fundimos. Y sacamos más plástico. Ya nos queda poquito, eh. Para pasarnos el juego. No queda mucha cosa, ¿no? Queda poquito. Luego tengo que ver a ver qué logros hay. Para hacerlos. 58. Ojo, cuidado, eh. Se viene. Vamos a pillar un poco más. Así metemos también el otro horno. Que tenemos ahora mismo sin hacer nada con arena. ¿Y cuánto nos cuesta la siguiente pala? Pala robótica. Electrónicos y polillas embotelladas. Vale, esto ya más complicado. La espada cristalina también la podríamos hacer ya. Y el arco demoníaco nos falta la fibra de vidrio. La espada cristalina no requiere gran cosa, eh. Podemos darle. Vamos a darle la espada. Ojo que la energía está baja. Vale, ahí estamos. Necesitamos pillar. A ver si con las botellas que tenemos podemos ir dándole un poco. Vale, este voy a hacer 11. Pues que este vaya haciendo 6. Que este vaya haciendo lo que le queda. Y así se van repartiendo la faena y lo tenemos antes. Y ahora cuando nos vayan dando más botellas vamos dándosela a lo de los petróleos. Y tenemos también la dungeon. Así que ahora dejaremos las botellas haciéndose y nos vamos a meter la dungeon. Además vidrio, que vaya haciéndose vidrio. Dice Hongodino, dentro de un rato miré porque tengo que quitarle la cera a mi tabla de surf para ponerla nueva con la arena. Se ha convertido en una capa de piedra. La cera es parafina para no resbalarse. Anda. Ha sido más fácil, ¿no? Mantener el equilibrio. Que ya de por sí tiene que estar chungo. Vale, pues ahora cuando termine de hacerse la botella... Sí, la botella esa metemos más. Minergia está baja. Nos quedaba... Ojo, la espada. Espada cristalina. Inflige 200% más de daño a enemigos. Esta espada también ataca... Ataca recursos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ataca recursos? ¿Cómo que ataca recursos? O sea, ¿podemos usarla para minear, quiere decir? Sí. Hace daño a recursos también. Dice Hongodino, llevo sin cambiarla desde diciembre del año pasado y en teoría hay que cambiarla cada mes. Ostras. Bueno, a mí con las cuerdas de la guitarra me pasaba igual. O sea, supuestamente hay que cambiarlas cada... No me acuerdo cada cuántos meses, pero cada pocos o así. Y yo casi nunca la cambiaba, vamos. O sea, si la cambio... Creo que la cambio una vez y ya está. Usa arco, que no gastas energía si quieres farmear. Pero para sacarlo de... Para sacar con la pala la arena sí que necesito... Vamos, solamente puedo con la pala, ¿no? El huevo de dino, ¿eh? Quiero hacerlo del dinosaurio este. Sí. Vale. Quiero hacerlo del dinosaurio. Vale, pues vamos a meter aquí aún más vidrio porque hay que hacer en plan a tope. Hay que darle a tope de vidrio todo lo que podamos. Y vamos a hacer botellas aquí, la mitad y la otra mitad aquí. Vale, que se vayan haciendo. 6 y 6. Y ahora vamos corriendo, metemos lo del petróleo. A ver. Me gustaría coger la da esta para recuperar más energía. Ahí está. Vamos a hacer petróleo. Uf, aquí hay poquito para hacer. Vale, pero que se vaya haciendo. Que se vaya haciendo para meter más plástico aquí. Y nos vamos a la dungeon, ¿vale? A ver si podemos hacer ahí algo. ¿Esto qué es? Obliterador, ni idea. Electrónicos. Aquí nos queda acero imperial, ¿vale? La fibra de vidrio ya podríamos hacerla. Vamos a hacer a tope de plástico de momento. La tela imperial podemos hacer hasta 3. Pues venga, que se vaya haciendo. La mochila que necesitábamos. Fibra de vidrio también, ¿vale? Y el morral nos queda cuero. Nos queda muy poquito de cuero. Vale, pues vamos a matar a algún bicho y lo hacemos también. Que se vaya haciendo. Mira, aquí hay un bicho. ¡Hasta luego! Ya tenemos. Ahora con esto podemos ir haciendo el cuero. Ahí, que se vaya haciendo. Y ahora cuando lo tengamos, hacemos el morral. Y la dungeon, si no recuerdo mal, hay algo que nos falta en la dungeon, pero aún no sabemos cómo sacarlo. O sea, cómo poder romper el... Ah, dice un godino, tío, donde se busca el huevo de dinosaurio. No lo sé. Es en plan una parida. O sea, ahora mismo ya podríamos encontrarlo. O es en una dungeon o algo así. No es nada especial, vale, pues dímelo. Si es una parida, dímelo. Como lo del obelisco ese del otro día. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo pillamos el dino? Yo quiero un dinosaurio. O sea, como se pueda tener un dinosaurio, yo lo quiero. Me he vuelto a hacer daño por no comer, porque estoy medio tonto. Vamos para allá. Cuéntanos y vamos ahora por el dino. Objetivo ir a por el dino. Nada, mejor no te lo digo, ya lo encontrarás. Vale, vale. Vamos a comer. Vamos a probar, porque me parece que con este pico aún no hemos probado a romper los cristales. Esto es donde está la llave. Y tengo curiosidad. Quiero terminar de pasarme esta dungeon, pero nos faltaba rescatar la llave esa. La llave esa que está ahí atrapada. Dice un godino que no te quiero spoilear ni nada. Vale, vale, pues ya lo encontraremos. No pasa ni media. Vale, vamos a ver si ahora podemos con este pico. Porque al estar mejorado, en teoría debería dejarnos. Bueno, en teoría no, porque no sé qué es lo que necesitamos, pero podría darse. Vamos, déjame entrar. Vale, vamos para allá. ¡Hasta luego! Mira que bien, nos ha dado cuero directamente. Esto lo giramos. ¡Hostia, que había un tío ahí, no me he dado cuenta! Al tener los drones y todo eso, me rayan. Vale, eso lo dejamos ahí apuntando. Vale, y esta es la llave. No, con el pico tampoco nos deja y con la espada tampoco. Será con la siguiente bola que se podrá romper, yo creo. O con una bomba o algo así, porque es que es muy raro. Con las bolas estas de fuego tampoco. Es rarísimo, tío, es rarísimo. No sé cómo hacer para conseguir esa llave. Vale, pues vamos a salir fuera. Vamos a intentar hacernos el siguiente pico. Y a ver si con el siguiente ya podemos pillar la llave. Porque quiero vencer al boss de esa dungeon que aún no hemos ido. Está ahí oculto el desgraciado. Vamos a... Nos hacía falta lo de los... Los cosos estos, lo de... Lo de los electrónicos. Estoy exhausto, no pasa ni media. Vamos a comer. Es verdad, pillan solo lo del pescado y eso de las trampas. A ver si podemos poner una más. No, no nos dejan. Nos hace falta vallas. Ojo. Vale. Pues tenemos los electrónicos que nos hace falta cero imperial. Vale, para el cero imperial, el cero imperial es hacia aquí. Aquí. Vale, podemos hacer 24. Vamos a darle a tope. Que se vaya haciendo. Y para esto, eso, nos hace falta los electrónicos. Cero de tres. Y para los electrónicos hace falta... Plástico. Así que hay que hacer un montón de botellas. Todas las que podamos. Trece aquí. Trece botellas aquí. Aquí. Aquí podemos ir dándole ya para hacer el morral. Que se vaya haciendo. Perfecto. Aquí nos hace falta el carbón. Pues carbón... Carbón es fácil de hacer. Necesitamos solamente madera. Así que que se vaya haciendo. Vamos a hacer 96 por aquí. Vamos a hacer 49 aquí. Y vamos a hacer otro horno para poder hacer aún más. Horno. Lo podemos poner aquí, ¿vale? Vamos a hacer aquí un puente. Comprar tierras no. Construir puente. Y lo vamos a meter aquí. Porque aquí no molesta. Aquí está guay. Esto es un sitio bien. Aquí. Vamos a meter dos toneladas de horno encima del puente de madera. A ver cómo se lo traga. Porja no. A ver. Venga. Horno. Ahí está. Perfecto. Vale. Ahí. Vamos a cogerlo. Y vamos a meter más carbón. Lo que nos hacía falta. Aquí. 50 más. Tenemos el morral. Vale. Las monedas valen un 100% más. Vale. Eso mola. Ya lo tenemos. Aquí podemos hacer más acero. Porque hace falta, me parece, para el acero imperial, si no recuerdo mal. Y el morral enorme se hace con lavanda. O sea, podríamos hacerlo ya. Nos hace falta solamente lavanda. O sea, un godino volví y que mi padre me ha pedido que recoja la cocina. Ah, vale. No pasa nada. Y fibra de vidrio. Con fibra de vidrio tenemos la mochila grande, pero ahora mismo tenemos... Bueno, vamos bien de huecos y eso. De momento vamos bien. Aún nos sobra por aquí un poquillo. Podemos dejar cosas. Podemos dejar los huevetes. Podríamos dejar también las flores. Y podríamos dejar los pigmentos y yo que sé, el papel, por ejemplo. O sea, esto nos da igual. Y ahí tenemos más espacio aún, así que podemos dejar el... no sé. La arena, ¿vale? Por ejemplo. Ahí está. Teleimperial, ¿qué nos hacía falta? Fibra de vidrio, vale. Vamos a hacer más hilos. A tope. Que se vaya haciendo. Fibra de vidrio se hace con plástico. Ah, no tenemos mucho. Y con teleimperial. Vamos a hacer a tope de plástico que se vaya haciendo. Y vale. Perfecto, perfecto. Y aquí tenemos para hacer bastante petróleo. Vamos a darle que esto vaya haciendo 6, por ejemplo. Este 6 se lo vamos a repartir así. 6, 6. 7. Este un poco menos. 7 también. 6. Y ahora hacemos otra más. Otra máquina más. Otra bomba extractora porque es que necesitamos un montón de plástico. Ojo que no cabe, ¿eh? Ojo que ya no nos cabe. Vale, pues aquí no podemos. Nos vamos a otra parte. Dice Don Godino, tío, en mi carrera un sponsor era una marca de productos asiáticos y en la bolsa, como de bienvenida, había salsa de soja agridulce, curry y un paquete de noodles. Todo el mundo estaba flipando. Normalmente hay dos pegatinas y una manzana. Ya tengo cena para hoy. Hostia, pues sí, tío. ¿De qué marca son los fideos esos? Porque hay algunos que están muy, muy buenos. Vamos a ponerla aquí. Vamos a construirla aquí. Bomba extractora. Vale, ahí. Y vamos a hacer también puente para poder entrar. Vale, más o menos. Que vaya haciendo y tranquilamente. Y por aquí también nos vamos a tener que meter para empezar a hacer pigmentos y cosas. De hecho, el mago de ahí abajo, el mago nos pedía algo del rollo este de los pigmentos y las flores. Hola, compi. Los esqueletos no nos atacan, ¿vale? Por el capítulo anterior, recordad. Dice Don Godino, espera que lo miro. Vale, vale. Aquí no era. Era abajo. A ver. Vale, vamos a hacer por aquí un puente que no tenemos. Perfecto. Está por aquí abajo el mago. Estos bichos los tenemos que coger. Después nos harán falta. ¡Uh! Qué montón de recursos. Y de enemigos. Vale. Con cuidado. Que nos atacan. Ahí está. Vamos a poner aquí una vara de esas porque va a ser la leche, ¿eh? O sea, hay un montón de cosas. Va a la minera, a tope. Que recoja. Vale. Y por aquí también. Perfecto. Tenemos también el puzzle este. Que aún no sabemos cómo se resuelve, pero tiene que estar guay. Dice Don Godino. Se llama Tiger Khan. No sé si la conoces, ¿no? Esa no. Esa no. Y mira que a mí me valen un montón lo del ramen y eso. Compro bastante. No la conocía. Bueno, pues cuando la pruebes dime a ver qué tal está. A ver si está buena o qué. A ver si merece la pena pillarla. En el Mercadona eso no la he visto. No recuerdo ninguna que se llama Tiger Khan. Está todo bueno. Ahí me flipa, ¿vale? Pues miraré a ver dónde la venden. El pistón de hierbas es este. Al final no hemos hecho nada, ¿no? En el pistón de hierbas. Y te servía para coger arena. O sea, que igual no sirve. Y bancos tampoco hemos hecho, ahora que pienso. Y no son caros. Vale, vamos a hablar. Vale, nos hacían falta pigmentos, ¿vale? Tenemos 12 de 20. Vamos a terminar con el mago este y lo vamos a hacer los otros restantes. 6, 1, 8. Estoy por apuntar una buena. Vamos a apuntarlo. A ver esto al final qué significa. 6, 1. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh. Algo ha ocurrido. El banco no renta mucho, dice Don Guadino. ¿Y para qué sirve? Joder, los bichos estos. Qué pesado. 6, 1, 8. Vale. Sí, así tal cual. 6, 1, 8. Vale, pues ya está. 6, 1, 8. Vale, van por filas de 3 en 3 números. A medida que vayamos viendo más, pues los iré apuntando. Y al final resolveremos el puzzle. A ver qué es eso. Intentaremos resolverlo. Más XP al derrotar enemigos. Esta nos va a venir muy bien ahora. Porque está todo petado. Ala, toma, toma. Nivel 37. Vámonos a por el 38 ya mismo. A ver. Esta quería lo de la tele imperial, ¿vale? Se lo vamos a dar. A ver qué pasa. Perfecto. Aquí tienes, amigo. Se ha dado un cofre. Magnífico. A ver qué es. Mueña rosa. Los animales proveen 25% más de recursos. Y aparecen más frecuentemente. Vale. Pues me parece correcto. Otra misión completada. A ver. El banco no renta mucho. Te da monedas cada rato. Pero de una en una. Mira el mercado a ver qué hay. No se ve el nivel, por cierto. Ah, vale. Espera un momento, vale. Vale. Un segundito y os enseño el nivel. Voy a ajustar la ventana del juego. Porque se ha quedado un poco rara. A ver. Vale. La voy a reajustar, ¿eh? Ahora igual veis que esto empieza a hacer cosas extrañas. Vale. Transformar. En teoría debería ser así. No cambia. Vale. A ver esto cómo era. Esto es. Vale. Yo le estoy dando a fit to screen para que se ponga en la pantalla. Y ahora si lo edito al vuelo. Debería bajar de arriba. Vale. Correcto. Ya lo estáis viendo. Vamos a reducir el tamaño. Ah, perfecto, perfecto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¿eh? Vamos. Vale. Lo vamos a bajar un poco más. Vale. Creo que ya se debería ver, ¿no? Es que el nivel ahora mismo no se ve. Vale. Correcto. Ahora me he pasado bajándolo. Lo subo y ya está. Y apañado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya está, ya está. Un poquito más. Lo voy a dejar perfecto. Lo voy a cuadrar. Vale. Yo creo que ya está. Perfecto. Vale. Ya está. Perfecto. Gracias, con godino. Ahora sí que se va el nivel. Ahora sí. Vale. Pues vamos a continuar. Vamos a ver cómo va lo de los petróleos. Porque ahora mismo ya podemos hacer más... Uh, no mucho, ¿eh? Uno de vidrio. Acero sí que podríamos hacer más. No, nos hace falta oro. Ah, bueno, lingotes de oro. Pues venga. 279 a la aventura. Que se vaya haciendo. Lo mismo con el hierro. 300 y pico. Ahora tenemos un montón de carbón, ¿eh? Un montonazo. Lo que pasa es que nos hemos quedado con muy poco... Muy poca madera. Acero. Nos hace falta lingote y demás, ¿vale? Te lo iremos viendo. Vamos a hacer uno más imperial. Del vidrio, poquita cosa, pero bueno, que se vaya haciendo. Y del resto, nada. Lo de pan cocinado y eso me da igual. El pico demoníaco, vale. Nos hacía falta lo de los tres electrónicos. Vamos a por ellos. Y botellas, vamos a hacer todas las que podamos. 28. Va, bañado. Las monedas de momento no nos hacen falta. Tenemos 56k. O sea que nos renta más ahora mismo tener lingotes de oro. Fuera. Y voy a poner también para poder leer. ¿Miraste el mercado? No, se me olvidó. Vamos para allá. He pasado de largo. A ver qué hay en el mercado. Nada, de momento poca cosa, ¿no? Cóctel iracundo. Pergamino de demonio. ¿Electrónicos? ¡Ostras! Pues mira, esto nos hace falta, ¿vale? Lo vamos a pillar. Cuesta 7k, pero bueno. De momento no estamos utilizando la pasta, así que para adentro. Pues la he pillado. No, pues hasta luego. La pillé. ¿Qué pasa? Que me han timado, ¿no? No pasa nada. Tenemos un electrónico más, ¿eh? Ojo, nos faltan dos. Es muy caro. Da igual, no pasa nada. Nos hacía falta. Nos hace falta para conseguirlo y ahora mismo el dinero me la chufla porque ya tenemos... Tenemos todo, básicamente. Dos electrónicos. Tenemos ya todas las... Todas las zonas desbloqueadas. Aquí nos hace falta las lavandas, así que si vemos, pillamos. Y aquí vamos a ir haciendo más de estas. Y tela imperial también necesitamos porque se ha hemos dado toda a la señora esta. Así que vamos a hacer más. Y cuero también, todo lo que podamos. Hola, jardete. El cuero que entra por el que sale. Y vamos a ir metiendo un poco más de petróleo en las máquinas. Aquí se vaya haciendo. Nos hace falta un montón, ¿vale? Así que todo el petróleo que podamos hacer, se va a hacer. Chum, 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 chum. Y vamos a ver los numeritos, porque tengo curiosidad. Espera, porque hay drones que cuestan 54k o así. Vale, vale, vale. O sea, que sí que nos hace falta la pasta, ¿no? Los drones son clave. Y los drones, ¿qué es lo que hacen exactamente? O sea, te recogen... Te recogen las cosas y demás. Y ya está. Bueno, tío, ya está, ¿no? Y te combaten contra enemigos y cosas así. La clave está en tener un huevo de drones, ¿no? Ese es el rollo. Colapsar la pantalla con los drones. Farmean batall y recogen, ¿vale? O sea, básicamente hace lo mismo que tú, pero automáticamente. O sea, que son las claves. Tú solamente tendrás que quedarte quieto y ellos se apañan de todo. Vale. O sea, que aquí la gracia es ver dónde está el punto en el que esto se vuelve tan absurdamente roto que nosotros estando quietos te recogen todo. Mola, mola, mola. Vale, vale. Entiendo. Entiendo de qué va esto. Estoy exhausto, vale. Pues come. Vamos a pillar todas las lavandas que podamos porque nos hacen falta. Y los drones no las cogen, así que las cogemos nosotros. Hasta luego. Madre mía, cómo ha cambiado el juego desde que empezó, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver. Y ese es el reno mágico que me cargué. Le partí la espalda a uno. O sea, que a este hay que mimarlo. Hay que tener cuidadito. No matarlo ni nada. Desbloquea los guantes y las botas, ¿vale? Vamos a hacer los pigmentos, que casi se me olvida. Hay que hacer los pigmentos para el mago también. Y pillamos las lavandas ya que estamos. Déjenme pasar tan, tan, tan. Ahí. Estoy exhausto otra vez. Pues comamos. Y vamos a pillar los pigmentos para el mago, ¿vale? Se los vamos a dar al mago. Que vaya haciendo más petróleo. Ostras, pues sí que hay animales, ¿eh? Ahora estos se han venido arriba. Me falta la arena, ¿eh? La arena está enfugiendo poquito. Ahora hacemos lo de las palas. Pigmentos, pigmentos. Aquí. Podemos hacer tres. ¿Qué es lo que nos está limitando? Las algas marinas. Vale, pues las algas marinas, que yo sepa, solamente salen de lo de los peces. Así que tenemos que hacer lo de las berries estas. Trigo, remolacha, algodón, pimiento, calabaza. Pues no tenemos... El bolino no te da para poder plantar las berries. Que estaría brutal. Pero no nos las da. Estas. Las bayas. Aquí tenemos más, ¿no? Sí, tenemos 26. Vale, 31. ¿Podemos plantarlas? A ver, vamos a probar. Yo creo que no, porque el urso que tienen es de comer. Entonces creo que no nos va a dejar. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, una cosa así. Y ahora las vamos a plantar. Bueno, si nos dejas, si no, no. Yo creo que no. No, así te las comes. Y aquí no aparecen, así que no, no puedes. Guarda cosas en las bóvedas. Y desbloquea guantes y botas. Sí, sí, a eso vamos. Para desbloquearlas necesitamos subir de nivel. Que nos queda ya nada. Y ahora desbloqueamos las botas y eso. Ojo, ¿eh? Joder, la arena. Sale un montón. A lo mejor las puedes convertir en semillas. Mira, a ver. Lo he mirado antes y no se puede. Madre mía, qué locura, ¿no? ¿Cómo pilla esto? Vamos a hacer más vidrio, que ahora sí que tendremos más arena. 24, vale. Esto ya es otra cosa. Y vamos a hacer mitad de estas. Y mitad de las otras. Uy, le he dado una. Bueno, ahí se están haciendo un huevo más. Así que tampoco ni tan mal. Acero imperial nos hace falta el acero. Vamos a hacer acero. 12. Y aquí nos hace falta uno de plástico, ¿eh? Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Uno de plástico y a correr. Vámonos. Vamos a poner para que vaya haciendo todo lo que se pueda. Y ya tenemos el pico, ¿eh? Y con eso vamos a ver si podemos liberar ya la llave esa. Y con los pigmentos, que no sé si ya ha terminado. ¿O cuántos le hemos dado? Vamos a darle un poco más. Creo que al final no le hemos dado, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos pigmentos tenemos? Están aquí. Tenemos 16, 17. No me acuerdo cuántos pedía. Pero creo que si no lo tenemos ya, nos faltan súper, súper pocos. Vamos a ver al mago y volvemos y pillamos el pico. Aquí están los bichos estos, que son súper pesados. Sí, ya está. Ya casi los tenemos, ¿eh? Matamos a los bichos y entre que los matamos tenemos el pigmento. Dime que vas a sacar otro más. Dime que sacas otro más. No te quedes a uno, ¿eh? Vale, perfecto. Vamos a hablar con el mago. Solo una última misión para ti. Oh, a ver. Quiero tu bastón, tío. Quiero tu bastón. Después de esto, podrás quedarte con mi cetro. Eso. ¿Qué más hago? ¿Qué es esto? ¿Pergamino del sabio? ¿Del hechicero? Vamos a venderlos, ¿eh? Esto vale pasta. Esto vale en pasta. A ver qué quiero ahora. De acuerdo, aquí vamos. Encuéntrame unos cristales. Solo eso. Ah, pues. Tenemos un montón, ¿eh? Los necesito para obvias razones mágicas. Tenemos 500 y pico. Dame ya tu cetro, desgraciado. Lo lograste, felicidades. Por fin, dámelo. Te has ganado mi cetro súper mágico. Sí, sí, sí. Podría haber conseguido todas estas cosas yo mismo. Bueno, pero te las he dado yo, así que dame tu cetro. Este cetro es mucho más valioso que todo esto. Bueno, aquí tienes. Vámonos. Eh, pero lo sigues teniendo en la mano, ¿eh? Me estás estimando. Me vas a dar uno fake, ¿eh? Este no estima. Ah, vale. Es que no es el que tenía. Nos ha dado otro, ¿vale? Cetro mágico. Tus varas tienen carga infinita. Vale, o sea, podemos spamear las varas que flipas, ¿no? Ese es el tema. Sí. Tú, 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 tú. Cómo mola. Bueno, antes tampoco teníamos problema, ¿no? Con las varas. Pero mola. Tenemos carga infinita. Eso está guay. Entre no tener carga infinita y tenerla, tenerla está bien. Dice un codino, espera. Creo que el de la estrela te da experiencia. Espero que lo miro. ¿El de la estrela? ¿Cuál? No sé cuál dices. Toma. Vamos a por el pico, ¿eh? Vamos a por el pico de cabeza. Vámonos. Y vamos a darle al carbón, ¿vale? Que se vaya haciendo. Necesitamos un montón. Estrella, el pergamino. Ah, vale, 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 vale. El pergamino. Este. Pergamino del sabio. Vale, antes de venderlo... Vale, pues nos lo comemos. 350 a cambio de experiencia. Vamos para allá. Toma. Ostras, pues te da un montonazo. Nivel 38. Vámonos con los guantes. Y nos comemos también el otro, ya que estamos. Pum. Ostras, qué maravilla, ¿no? Que sube un montón. Y este, ¿qué es? Del hechicero. No sé qué hace, pero valen 900. Y el otro te da animales. Creo que te renta más usarlo. ¿El del hechicero te da animales? No sé, vamos a probarlo. Vamos a tirarlo, a ver qué pasa. No sé qué ha acabado de ocurrir. Yo creo que no ha pasado nada. No sé. Tiene que haber recursos cerca. Bien hecho. Me lo he marcado. O sea, ¿te farmé animales o qué? Convierte recursos en animales. Ostras, qué cosa más loca, ¿no? Pues aquí los drones no van a fastidiar, ¿eh? Porque se van a dedicar a matarlos. Vamos a probarlo aquí, por ejemplo. ¡Chumba! ¡Ay, pues es verdad! ¡Qué guapo, tío! Venga, ya está. Ha llegado la matanza. Madre mía, esto es súper cruel, tío. Cómo me gusta. Qué cosa más loca, tío. Nos han dado el pico mientras matábamos aquí animales a lo loco. Pico demoníaco. Daño incrementado en 375%. Las cosas explotan al ser destruidas. ¿Qué, qué? ¿Que explotan? ¿Que explotan? Te mola más matarlos con el pico porque te los cocinas, ¿sabes? Vamos a probarlo. Quiero ver cómo explotan. Bueno, ¿y qué pasa si explotan? ¿Hace daño a las cosas que son cercanas? No sé. ¡No! Uf, menos mal pensaba que le había pegado el ciervo. Me voy a dejar de aquí porque creo que voy a matar a ese ciervo al final. Y no quiero. Te chetas a lana y huevos. Así tienes mucho cuero. Sí, sí, eso es verdad. Pues está guay, ¿eh? Mola. Debo comer. Vale, pues venga. Bueno, debo comer. Tenemos un huevo de comida de los animales que acabamos de matar. Y vamos a pillar la habilidad esta. Vamos a pillar la habilidad de las botas. ¿Qué era esto de la bañería? Desbloquea braceros. Meh. Vamos a por las botas. ¿Dónde están? Son esto, ¿no? Textiles. Desbloquea botas y desbloquea guantes. Vámonos. Los druides no matan animales. Solo recogen cosas. Vale. ¡Pum! ¿Ya está? Vale. Pues ya la tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver esas botas. Tío, no me gusta. No me gustará el personaje. Vamos a cambiarlo. Y es que cada vez que cogemos algo nos lo empiezan a cambiar. Moño rosa, ¿no, tío? ¿Dónde está el gorro, tío? Me gusta el gorro. Anda. Slime de Terraria. Esto está guapísimo, tío. Buah, el Terraria, tío. Qué juegazo. Me apetece jugar ahora. Este también me mola un montón. ¿Qué chulos están? Monóculo. Sombrero de minero. Corona. Esto solo... Tenemos un montón de nuevos. Cabeza de hielo. Sombrero de bufón. Sombrero mexicano. Yelmo. Cornamenta. Este también está muy guapo. Ojos sangrientos. Capucha. Este también me mola un montón. Igual no nos dejamos este. Vamos a dejarnos este. Y el cuerpo lo podemos cambiar. Demonio, goblin, fantasma. Ostras, qué guapo, tío. Fizz. Dorado. Shovel Knight. Qué guapo, tío. Carne. Básico. Nada, vamos a pillar el de fantasma, tío. El de fantasma. Este, el fantasmito que no tiene pies. Así nos ponemos botas en la cola. Mochila enorme. Elegante. Súper, súper elegante. Humble bundle. Vamos con el humble bundle, tío. Y alas de vampiro, evidentemente. Eso no se cambia. Vale, vamos para allá. Qué guapo, tío. Cómo mola. Está todo guapo. Míralo. Qué chulo, tío. Mola un montón. Hostia, cómo mola este juego, tío. Qué guapo. Vamos a pillar más vidrio. Vamos a hacer aún más carbón. Más acero. Hay que hacer un poco de todo. Y a ver qué es lo siguiente. ¿Ya tenemos a tope de pico? Se nos ha ido, ¿no? Este es el pico más tocho que hay. Ojo. Y el acero demoníaco. O sea, uy, el arco demoníaco lo tenemos ya también. Nos hace falta fibra de vidrio, que es bastante fácil de hacer, ¿no? Podríamos hacer bastante de esas. Vamos a hacernos otra fábrica. ¿Por qué no me deja? Es porque estoy yo ahí, ¿no? Ahora, vale, perfecto. Otra fábrica. A ver, fibra de vidrio. Sí, podemos hacer... Bueno, no mucha, pero podemos hacer. ¿Cuánto necesitábamos? No lo recuerdo. Para la espada, bastante. Y para el arco, 5. Vale. Uf, pues no nos llega. ¿Con qué se hacía la fibra de vidrio? Con vidrio, plástico y tela. Vale, nos llega para 3 porque nos limita la tela y el plástico. Bueno, el plástico ahora va haciendo poco a poco. Vale, pues vamos a hacer lo que podamos. No, de hecho no limita el plástico. Pues 2. Venga, vamos a ir dándole. Y que vaya haciendo. Y como tenemos 21 de esto, que vayan haciendo también lo de las plantas estas. Y esto ha sido el fin de la parte 1. Si os ha gustado podéis dejar un like y muchas gracias por ver los vídeos. Hasta otra.